Como podemos ver acá, estamos en un cultivo de cacao en el Alto de Buenos Aires. Este cultivo pertenece a los herederos y a la familia del señor Faustino Benítez, que en paz descanse un líder comunitario que fue sacrificado en la región, en aras del progreso de esta comunidad. Fue el primer cultivo que establecimos como funcionarios de la Secretaría de Agricultura hace aproximadamente unos 30 años. Desde ese tiempo viene produciendo con créditos de bajos intereses generados por la caja agraria en ese tiempo y que fueron cancelados por los usuarios. Hoy viven del fruto de estos cultivos varias hectáreas sembradas con asistencia técnica de la Secretaría de Agricultura que tuvo a bien mandarme a mí a la región a trabajar en pro y en defensa de las comunidades menos favorecidas, del campesino pequeño, del pequeño productor, en busca del progreso y de la bondad que genere el campo para el desarrollo de las ciudades y la seguridad alimentaria de nuestro departamento y especialmente el municipio de Berrío.